La Cámara de Diputados convirtió en ley una modificación del Código Penal para accidentes viales, situaciones que uno entiende que son obvias pero que no lo eran hasta el momento, como por ejemplo abandonar a la víctima en caso de muerte, conducir alcoholizado o bajo efectos de las drogas. 14 años duró la lucha de Viviana Perrone para modificar la ley de delitos viales, luego que en el 2002 Eduardo Zucchiacian atropellara y matara a su hijo Kevin. Estoy satisfecha en el sentido de que necesitábamos un cambio en la ley de delitos viales. No salió como hubiéramos querido, estábamos pidiendo que el mínimo de la pena fuera superior a 3 para que tenga que ser efectivo. Esta ley que salió ahora lo que dice es que si una persona está conduciendo por encima de los 30 kilómetros de la velocidad permitida, va a ser un agravante y uno se pregunta ¿por qué 30 kilómetros por encima? Si el máximo de la pena es de 100, es de 100, no es de 130. Pero bueno, igualmente es muy importante. La modificación establece una pena de 3 a 6 años de prisión para los que provoquen muerte o lesiones e incorpora el concepto de conducción temeraria, aquel que comete el hecho sabiendo que está causando un daño. Es un gran paso adelante el hecho de poder tipificar este tipo de siniestros, que el consumo de alcohol sea un agravante, que no pueda ser escarcelada una persona que está alcoholizada o con un exceso de velocidad mayor al 30% o que haga abandono de personas, es un gran paso adelante para tratar de parecernos al resto del mundo en cuanto a la tipificación de este tipo de delitos. Y el otro es la modificación de las penas, que como son de más de 3 años, no permiten la escarcelación y así terminar con la mala interpretación a mi juicio de muchos jueces que por ejemplo consideraban que una persona que manejaba alcoholizada era un atenuante porque no sabía lo que hacía.